Me gustaría que me pongan mucha atención con lo que voy a decir. Y sucede que si les llegan a robar su cuenta y la utilizan para bustear gente chiteando, que también sucede, lo meten en páginas para bustear, saben que esa cuenta trae cheats y simplemente suben a gente que les paga, no van a usar su cuenta. Van a usar la de ustedes. ¿Sí? Entonces, los van a banear, posiblemente. Van a inyectarles algo, van a usar cheats durante muchas partidas y los van a banear cuando ya hayan recuperado su cuenta. Dirán, loco, pero me la robaron. Para Steam, esto no es una excusa y su cuenta será baneada para siempre. Así que piensen bien si realmente poner un poco de cerebro en esto es una tontería o vale la pena. ¿Que hay gente como están? ¿Todo bien? Espero que sí. Me gustaría hablar un poco con todos sobre un tema crítico que creo está ocasionando un daño tonto e irreparable muchas veces a muchas cuentas y muchos usuarios de CIES y de Steam, lógicamente. Esto no solamente radica en Counter-Strike, pero es un vector de interés impresionante para los hacks que hay en contra de las cuentas. ¿Por qué hago este video? Porque simplemente me han sonado demasiados casos de gente cercana, gente que conozco y han sido cientos, cientos y cientos de personas que han perdido todo en su cuenta, que pocos de ellos la han recuperado. Entre ellos está mi papá. Hace como un mes más o menos perdió su cuenta, la pudimos recuperar y casi pierde su colección de skins en Counter-Strike. Le ha pasado a decenas y decenas de suscriptores cada semana que me llevan correos. Por no decir cientos o miles que posiblemente lo pierden cada semana y que solamente algunos me mandan correos o mensajes para ver si puedo ayudarlos. Inclusive le han pasado a varios creadores de contenido, entre ellos Stacks, que le pasó hace poco. Y creo que se necesita algo de concientización para entender cómo funciona todo esto, cuáles son los nuevos métodos y cómo pueden protegerse en contra de estos ataques. Porque créanme, al menos a mí me llegan intentos todas las semanas. También voy a explicar los casos particulares y más conocidos en los que intentan robar sus cuentas, cómo son sus mecánicas de funcionamiento y después de todo, cómo pueden evitarlas o cómo son las mejores prácticas. El primer caso o estilo para robar sus cuentas de Steam es un phishing tradicional, una página en la cual le piden sus usuarios y sus contraseñas. Posiblemente no haya datos sobre Steam Guard en el nuevo QR que muchos ya hemos visto en las nuevas cuentas. Este que tengo aquí es un muy buen ejemplo de cómo funciona una página de phishing tradicional. Nos pide el usuario, la contraseña y aparte nos da un QR. Es una de las nuevas. Dirán, ¿cómo podemos ver que es phishing tradicional? Por cierto, sé que es tonto, pero por favor no vayan a escanear este código de aquí. Sé que es absurdo y que nadie lo haría, pero hay que decirlo porque no falta quien. Si yo les preguntara, ¿cuál de estas páginas es la página de phishing o de scam? Dirían, muy fácil. La derecha. La realidad es que las dos son páginas de phishing en la que yo ponga los datos o escanea este código, se pudrió y me quitaron mi información. Dirán, ¿pero cómo? Esta se ve fake. Posiblemente tendré una línea medio rara y esta tiene un certificado de Steam. ¿Cómo rayos lo hacen? Honestamente no tengo la menor idea. No sé cómo metan los datos para que machen perfectamente el estilo, la copia de la página, que es lo más fácil de hacer, pero sobre todo los certificados e esta información. Aquí es cuando yo digo que el sentido común tiene límites. Si bien es cierto, es el 90% de todo el no ser tonto y no meter los datos en un lugar que no va, no es su totalidad. Hay formas en las que te pueden robar la cuenta si no estás metiendo un ojo clínico y crítico a la cosa. Por eso digo que donde se vayan a loguear, sepan perfectamente que es la página que debe ser y no es un lugar shady que simplemente le sale una paginita y meten sus datos. ¿Sí me explico? Todos se preguntarán, ¿entonces qué rayos hago? ¿Cómo sé si es legit o no? A menos que sea la página oficial de Steam, que ni así a veces, ya que se ve igual. Aquí les va un tip que a mí al menos nunca me ha fallado. Siempre ha sido efectivo y hasta día de hoy funciona. Después, no sé. Como ven, estoy en la página de Steam oficial, estoy logueado. ¿No? Es la página. Quiero pensar, evidentemente es la página oficial de Steam. Y tengo aquí dos páginas. Una de ellas es una página fake. Esto es un total scam. Y esta es la página de Skin Club. Que como ven, bueno, son sponsors. Juego de repente en Skin Club. Abran cajas en Skin Club. Y tenemos estas páginas. Voy a intentar loguearme en esta página. Si doy en Sign In, como pueden ver, me sale la página del scam. Yo meto aquí mis datos y todo se pudreó. Ahora, si yo me voy a la página de Skin Club y doy en Login, vean cómo automáticamente me va a dar una página en la cual puedo loguearme sin meter mis datos. Ya que está tomando la autentificación de API que tengo ya en Steam. ¿Se dan cuenta de las diferencias? No tuve que meter ningunos datos. Simplemente lo tomó ya directamente del sitio. Ahí hay una gran diferencia. Si ustedes dan clic en una página que confían, que saben de qué es, a qué se dedica, lleva mucho tiempo ya en el marketing y demás, le dan Login y les aparece esto, posiblemente no les van a fichear tal cual sus datos o Login. Puede haber otro scam o robo que es de API, pero no es este. El de API es un poco más complicado para los hackers o para los crackers que están llevando las cosas en su cuenta. Pueden ocasionar daño, pero definitivamente no pueden tener un acceso total a su cuenta como es este de aquí. Si ustedes caen en uno de estos scams o de phishings, van a perder el control de la cuenta al menos hasta que contacten al soporte. Lo que yo les pediría es que pongan una brutal atención entre estas diferencias. El scam o hack por API o API. Pasa que este término es bastante común, sobre todo en el mundo de seguridad y más de acceso a servicios, backend y demás cosas. Es muy común, inclusive de uso diario para gente que conoce sobre estas cosas. Pero créanme que la mayoría de personas que escriben Steam, en foros, en Reddit, no tienen la menor idea de cómo funciona esto. El API básicamente es una interfaz que se utiliza en diferentes sistemas, en backends, en aplicaciones para acceder a parámetros, tomas de información, acceder a diferentes acciones o funciones que tiene su cuenta. Existen dos formas que un atacante puede utilizar para robar acceso parcial de su cuenta mediante API. La primera es logueándose en un servicio, una aplicación o una página que les pide este login, que es un login legit. No necesariamente les van a robar los logins tal cual o las credenciales. Les van a robar un acceso en su API. Puede que todo esté bien, que se vea bien la página, pero atrás de ese acceso va a haber diferentes modificaciones y acciones dentro de su cuenta, como intentar transferir skins, mover ítems, por ejemplo, a un storage unit de CS2, que es algo que se utiliza bastante también. La segunda forma es la peor que hay, es el peor error que pueden cometer, más que nada porque no saben tal vez lo que están haciendo. El siguiente enlace les va a abrir este sitio de aquí. Es un sitio para crear APIs o APIs de Steam. Es un sitio oficial y es parte de la configuración. ¿Qué pasa? Que esta clave de aquí, no sé, el PPV, y dan después registrar. Y esta clave que les sale después de dar clic en registrar, ¿alguien más la conoce? Una página, un scammer, un fake, lo que sea. ¿Lo sabe? Pueden hacer con su cuenta casi todo. No todo, pero casi todo. Lo que yo les diría, si no saben para qué es esto, que normalmente es para crear aplicaciones, integrar cuentas de Steam, porque descargaste una aplicación que promete crear tarjetas de Steam con 500 dólares y te está pidiendo el API Key, jamás, nunca es el peor error posible a 20 millones de años luz de aquí. O sea, es terrible. Hasta este específico momento diría que casi todos conocen estos métodos o técnicas para robarle sus cuentas de Steam. Pero hay una más, y es la que todos o casi todos caen sin querer caer. El maldito robo de cookies, cooking spoofing o cooking hijacking. Esto es casi inevitable, casi inevitable. Hay diferentes formas en las que pueden robarles las cookies con diferentes grados de efectividad. Pasa que las que yo he visto son dos principales. La primera es malware. Bajarse algún programita, algún fake file, lo que sea un ejecutable para los tontos que bajan cheats. Un mal cheat que qué bueno, me da un poco de alegría honestamente. Y simplemente les roban sus cookies que están en directorios locales en su máquina. Posiblemente hay algunas versiones que están encriptadas o simplemente haya formas de protegerlas, etc. Lo importante es que te roban las cookies y en una computadora remota o instancia de un atacante ponen esa cookie en vez de la suya y tienen acceso al menos temporal a su cuenta. Esto suele ser algunas horas o pueden tener un tiempo muy límite. Por eso mismo muchas veces las acciones son instantáneas en la cuenta porque tienen scripts los cuales mueven estos ítems, los venden a valores ridículos de centavos, otra cuenta los compra y ya tienen un profit. O la otra opción que se está volviendo más de moda es que el atacante tiene un ítem de Dota que vale dos centavos, lo pone en el mercado a 50 euros, 50 dólares, lo que fuera. Bastante dinero en diferencia de lo que cuesta y tu cuenta que está robada lo compra. Igualmente la segunda forma que a mi parecer es la peor que hay también y es el cross-site scripting. ¿Esto les suena de algún lado? ¿Ustedes han escuchado de algún juego que haya tenido problemas con cross-site scripting? Creo que yo he escuchado. Counter-Strike lo tuvo. Entonces, esto es en un site, en un sitio fake. Y esto lo explica muy bien. Básicamente tenemos un sitio el cual te estás conectando como usuario normal y aquí simplemente mandas un request normal que todo el mundo hace cuando accede a páginas. Lo que sucede es que este sitio ejecuta un script, se ejecuta una serie de comandos, una serie de scripts. Posiblemente puede llegar a salir una ventanita que parece absurda de alguna notificación o algo mínimo de cerrar alguna página. Cuando picarle like y cierra la página ejecutas un script. ¿Sí me explico? Entonces es complicado el evitar estas cosas. ¿Cuál es la solución? No visitar páginas que no conozcan o que alguien haya recomendado y mucha gente recomiende y se sepa. Hay una reputación. Por eso es tan difícil evitar esto. Y para que haya un poco más de contexto, existen diferentes tipos de cookies. Y no, no estoy hablando de estas cookies que son bastante buenas. Son cookies de tracking que suelen ser justo para trackear actividades, gustos, productos que se pudieran comprar. Básicamente hacer un tracking de uso y de acciones. Prácticamente todas las páginas y más las que te quieren vender algo, utilizan este tipo de cookies. Ahora, estas son las cookies que si se pierden y caen en manos de alguien más, si sabe perfectamente lo que está haciendo, puede hacer un muy mal uso de esa cookie. Como verán aquí, las cookies normalmente están encriptadas. Hay algo en el proceso de ataque que esta gente tiene que pueden acceder a los bloques de información, que eso es básicamente una cookie para que un sitio pueda entender ciertas cosas o autenticar temporalmente. Y usan esas cosas dentro del sitio. ¿Cómo es el proceso técnico de manejo de información exactamente e inyectarlo? No sé muy bien. Pero esta es la forma en la que te la quitan al menos. La pregunta que viene, creo que es más que necesaria y obvia que se hagan todos. ¿Qué rayos pasa con Steam Guard entonces? ¿Qué sirve para confirmar y autenticar acciones que hay en mi cuenta, cambios de contraseñas, accesos privados y seguros? Bueno, resulta que aquí Valve tiene cierta culpa, pero no tiene toda la culpa. ¿Me explico por qué? Porque esto de las cookies o de acceder a esta información, estos bloques de datos de autentificación temporalmente, es un problema que existe en muchos servicios. En redes sociales, en bancos, en plataformas de administración, en muchos servicios que posiblemente requieren una autentificación de dos pasos, como es Steam Guard, pero aún así hay un acceso temporal, ya que para el servicio eres tú el que está accediendo a él sin tener que volver a loguearte. ¿Sí me explico por dónde va? Por ese lado específico, Steam y Valve no tienen la culpa, pero por el otro, vaya que lo tienen. Hace mucho tiempo hicieron esto de aquí, que si hay un ítem que tenga menos de un dólar, cosa que voy a explicar bien, no necesitas confirmarlo en Steam para venderlo. Ya saben por dónde va el problema. Resulta que cuando estos estúpidos quieren vender uno de tus skins, lo ponen a un precio específico para que del otro lado, por la parte del comprador, haya un bot o un script también que compre ese ítem básicamente de forma instantánea. Pero ¿por qué casi no hacen esto? Porque corren el riesgo de que uno de los bots de compra, que hay muchos, muchos bots para comprar skins más barato y vender más caro y demás, lo compre antes que ellos. ¿Por qué no se van a arriesgar a hacer eso? Lo que ellos harían es lo siguiente, supongamos que yo soy un hacker, un cracker, ¿sabes? Me iría a mi inventario y elegiría un skin. No puedo vender nada, no tengo nada en Dota, que valga la pena, que normalmente... Ah, bueno, este perfecto. Le daría en vender y lo que haría es... Vemos que este ítem vale la increíble cantidad de 0.93 más o menos, 0.4, bueno, ese tuvo suerte. Lo vendería a unos 35 dólares. Dirán, ¿qué locura? ¿Quién compraría eso? Tú, con tu cuenta robada. El script o la forma en la que están interactuando con tu cuenta se iría al mercado y encontraría ese magnífico ítem a 30, 35 dólares y lo compraría. Dirán, sí, Steam me preguntaría para confirmar la compra, ¿no? No, no te preguntaría nada. Posiblemente te llegaría un correo de que se están haciendo interacciones en el mercado, pero no tienes que confirmar en Steam. ¿Por qué rayos no tienes que confirmar en Steam, Valve, cuando compro algo? Es la parte más estúpida. Sí, cuando voy a traer skins, tengo que confirmar esa parte, pero cuando voy a comprar algo y posiblemente es algo estúpidamente caro y lo ponen a ese precio porque, lógicamente, mi cuenta, la que está robada, es la que va a comprar a ese tipo, le voy a regalar el dinero, básicamente, ya que ese item no cuesta nada. Con ese dinero se va a comprar llavecitas de counter o va a abrir cajas o va a comprar un skin. Después de un tiempo lo va a sacar, lo va a vender y le va a caer en su cuenta de banco. ¿Entienden cómo es el sistema? Dirían, sí, loco, pero nada más es dinerito de Steam. No, si no te llegaras a dar cuenta después de un tiempo, una semana, tres días, algo así, el tipo puede comprarse un skin y tiempo después sacarlo y venderlo en Bitskins, en alguna página y después tener el dinero real. ¿Entienden cuál es el problema de toda esta basura? Ya entendiendo las formas y cómo hacen estos ataques para robarle sus cuentas de Steam, podemos ir a lo más importante. ¿Cómo podemos evitar realmente todo esto o algunas cosas que sean buenas de hacer para simplemente no tener un problema al menos común en este mundillo pedorro que es el mundo de robarse cuentas? La primera, que es igual de fiable como todas, ninguna al 100%, pero que va a ayudar de cierta forma, es el sentido común, que creo que es lo que más falla. El ver una página, que sí, tiene un segurito, aquí dice seguro, pero cuando me voy a ver el diseño y tal vez el cómo funciona, no queda muy claro, le doy clic para loguearme y veo que es algo medio raro, que no tiene un enlace. Empezar diciendo, realmente esta página tiene una reputación, sé lo que es. Lo vi en un lugar oficial o de una persona que tiene una reputación de mucho tiempo, aunque esa última parte también la pondría en duda. Alguien puede hacer un exit scam y darles una página para terminar su carrera como un scammer y largarse del mundo, que suele suceder. Posiblemente no hay una página que pueda crear tarjetas de Steam o darles V-Box o darles skins Dragon Lords para si es dos gratis. Lo segundo, activen el hypervisor en Windows y tengan un sandbox o un espacio aislado en su máquina en la cual dediquen todos sus logins, mover ítems, acceder a páginas y demás. Que tengan sus acciones de Steam dentro de un lugar aislado, salvo su cuenta de Steam o su cliente que está instalado en su máquina. Evidentemente. Pero todo adentro de este sandbox, que sean puras acciones de Steam, bancos y otras cosas. Esto yo lo hago todo el tiempo cuando quiero configurar cosas en la cuenta. Y es una forma fácil de estar aislados del mundo interior. Hay malware que pueda atravesar hypervisors y puede afectar a su máquina principal. Aún así no son tan comunes y simplemente pueden estar un poco más seguros. ¿Cómo pueden hacer esto? Se van a menú inicio y ponen características. Y si están ustedes en inglés, ponen features. Y aquí les sale activar o desactivar características de Windows. No lo puedo hacer evidentemente porque se ven en la máquina virtual. A ustedes les va a salir esto de aquí. Tienen que ir a la parte de acá, a Hyper-V. Y aparte se irían a espacio aislado de Windows. Activan estos dos. Reinician la máquina siempre y cuando sea lo suficientemente potente para tener un hypervisor. Que eso requiere también cierta capacidad de cómputo. Pero así lo pueden correr. Y cuando lo quieran hacer simplemente se van a menú inicio y ponen sandbox o ponen espacio aislado. Y con eso debería de salirles en su máquina. Y por último les diría que se instalen un escáner o un antivirus multi-signature. Esto lo que hace es que escanea la máquina tal cual y compara cada archivo de una forma múltiple. Con diferentes índices de firmas, de reglas. En los cuales no solamente está en base a un solo antivirus. Sino que pone en comparación varios antivirus. Un excelente ejemplo es Hitman Pro. Que no está patrocinando este video por cierto. Pero me parece que es bastante bueno. Y pueden probarlo. Entonces lo pueden instalar, lo pueden instalar. Y pueden hacer diferentes escáneros. Que hay que tener muy en cuenta que son programas tan agresivos de escaneo. Que muchos archivos van a ser falsos positivos. Por ejemplo, hay una aplicación de Counter-Strike 2. Que a mí me la marca como si fuera un troyano. Y no lo es. Hay un emulador que me lo marca como si fuera un troyano también. Y no lo es. Hay que ver bien qué es lo que hacen cada cosa. Y decidir. Como pueden ver aquí los archivos se suben a una nube para compararlos en un multi-signature. Eso está exquisito. Y con eso pueden hacer bastantes cosas por su máquina. Yo lo voy a cancelar. Pueden ver esta opción. Es súper buena. Y nada más. Tengan en cuenta por qué existen estos ataques. Si uno piensa Steam. Más que nada Counter-Strike. Las cuentas que están en este juego. Tienen un riesgo enorme. Ya que en un banco tenemos dinero tal cual. En Steam tenemos también dinero en forma de skins. Pero se preguntarán. ¿Por qué lo focusean casi igual que a los bancos? En su evidente y obvia proporción. Porque en un banco. Tú no metes 5 dólares. Y te pueden salir 2 mil. ¿Sabes? Es la manera en la que yo lo veo. Una persona pudo meter 10 dólares. Que no significa nada. Y sacó un skin que hizo que se compre un auto. Ese es el riesgo. Y ese es el enfoque que hay. Y el por qué se ataca. Y se invierte tanto tiempo. Tanta forma. Y tanta tecnología en joder a la gente. Porque hay tanto dinero. En Steam. En Counter-Strike 2. Que es difícil de medir. Así que no sean otra de las personas. Que pierden su cuenta. Que me mandan un correo con malas noticias. Mejor mándenme un correo. O un mensaje diciendo. Loco. Ya me instalé esta cosa. Me detectó 20 mil mierdas. Y resulta que sí. Tenía mil porquerías. Y me funcionó. Y si no les funcionó. También díganmelo. El tema es evitar perder cuentas de ahora en adelante. Ponerle un fin al menos en lo que existe. Tener algo de concientización. Y herramientas que les funcionen. Para dejar de perder dinero. A lo estúpido. Por errores de ignorancia propias. Que no los culpo. Todos somos ignorantes en algo. Pero hay que dejar de serlo. Porque si no vas a perder gratis. ¿Le vas a regalar tus cosas a un estúpido de Rusia? Definitivamente no. Y no porque los de Rusia son unos estúpidos. Sino que la gente que hace esto es un estúpido. Ustedes entienden. Comentaros en la parte de abajo. Espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Para más Counter Strike. Y cosas relativas a esto. Que está bastante nice. Y síganme en Twitch en los directos. X o Twitter para estar en contacto. Y TikTok para más contenido y demás cosas. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!